Música Lástima, demasiado bonito para ser verdad Lástima, que las cosas así siempre acaben mal Lástima, que las cosas prohibidas no pueden durar, oh no Y aunque quisiera que cambiara el mundo, no se detendrá Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale el perdedor, el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no Nunca te podrás entregar como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca verte Voy, engañarme a mí misma y gritarme al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya roto y marcado los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice, sabés Entonces, y solo entonces Llorarás ¡V Recht! ¡Ay, porque sé que sale del perdedor El que la amas Y aunque tú me llevabas en tanta Con algunos años de más buena Ay, nunca te podrás explicar Con los dos Hoy que no puedes Eso, fuerte Eso Muy bien, y Muy bien Y cuando quieres gritar Como yo viste saber Entonces, y solo entonces Llorarás Entonces, y solo entonces Llorarás Uhhh Llorarás Llorarás ¡Gracias!